Buenos días, es para nosotros un placer comunicarle a la comunidad juarense que el pasado 9 y 10 de noviembre, el fin de semana pasado, el equipo Vaqueros 8 Segundos, femenil de aquí de Ciudad Juárez, tuvo el placer de competir en el Campeonato Nacional de C&D de la organización de Cop Brands. En dicha competencia hubo alrededor de 300 equipos, de los cuales se buscaba el pase para competir en el Campeonato Mundial en la ciudad de Orlando, Florida. Un placer de nuevo compartirles a ustedes que las muchachas del equipo Vaqueros 8 Segundos ganaron ese pase para el Campeonato Mundial, para representar al país, a la ciudad, y pues, bueno, era nuestra idea, venir a compartirles nuestra alegría. También es importante para nosotros el compartirles a ustedes que también Dirección General de Deporte nos hizo el favor de apoyarnos económicamente con las muchachas. Nuestro presidente municipal también nos hizo una muy buena ayuda ahí, entonces, bueno, es importante para nosotros venir a compartirles, venir a informarles que pues nos fue muy bien y pues de nuevo, muchas gracias a nuestro presidente municipal. También, bueno, aparte del apoyo que acabamos de recibir para ir a la competencia nacional, también es importante decirles que nos van a volver a apoyar, tanto Dirección General de Deporte como el presidente municipal, el municipio, con una parte. Obviamente, obviamente, la competencia, pues, es fuerte el gasto y las muchachas también van a estar, por medio de actividades, seguir teniendo, recabando recursos y pues, bueno, este, pues ahí nada más es comentarles lo que estamos.